Visitaron el Ministerio de Trabajo para denunciar la situación y a la vez la lentitud en el proceso para pagar un incentivo por las ganancias alcanzadas en las plantas termoeléctricas Punta Catalina. Realmente se nos especificó que se nos iba a entregar un dinero por la ganancia que generaron las plantas hidroeléctricas al sector privado y al sector turístico, por la ganancia que ha generado. No se nos ha dado respuesta, ya le depositamos los documentos al señor Luis Regalado de Departamento de Mediación y Conflicto y él dijo que nos iba a dar en una rueda de prensa una respuesta, todavía no nos ha dado respuesta a ninguno de nosotros. Nosotros estamos siendo afectados también, mira donde estamos, en medio de una contienda, prácticamente buscando una respuesta porque no se nos ha dado una respuesta totalmente certificada. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.